¡Vaya sabor! Y este es el Grupo Mágico ¡Manuel Mantilla! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ay! ¡Díselo, díselo Manolito! ¡Eh! Quiero verte feliz, quiero que tú sonrías Mi muñeca Entre todas aquellas eres tú la más bella Mi muñeca Tu mirar me fascina, tu cuerpo me enloquece Mi muñeca Entre todas aquellas eres tú la más bella Mi muñeca Eres mi muñeca, mi muñeca preferida Entre todas ellas eres mi consentida Eres mi muñeca, mi muñeca preferida Entre todas ellas eres mi consentida Y para ti mi muñeca preferida Te lo dice el Grupo Mágico De Manuel Mantilla ¡Vaya sabor! Quiero verte feliz, quiero que tú sonrías Mi muñeca Entre todas aquellas eres tú la más bella Mi muñeca Tu mirar me fascina, tu cuerpo me enloquece Mi muñeca Entre todas aquellas eres tú la más bella Mi muñeca Eres mi muñeca, mi muñeca preferida Entre todas ellas eres mi consentida Eres mi muñeca, mi muñeca preferida Entre todas ellas eres mi consentida ¡Vaya sabor! ¡Vaya sabor! Eres mi muñeca, mi muñeca preferida Entre todas ellas eres mi consentida Eres mi muñeca, mi muñeca preferida Entre todas ellas eres mi consentida Y con sabor Manuel Mantilla ¡Y su grupo mágico! ¡Vaya sabor!